A pesar de las adversidades y con grandes apoyos de empresarios y patrocinadores, realizamos cuatro ediciones del concurso TEPA Emprende, que incentiva a los jóvenes para que pasen de las ideas a la creación de negocios. Contrarrestar los efectos económicos de la pandemia nos llevó a gestionar ante el gobierno de Jalisco apoyos a establecimientos y comercios. Más de 13 millones de pesos llegaron para ayudarnos a resistir el proceso y con el programa TEPA Te Apoya destinamos hasta 2 millones de pesos para micronegocios. La reactivación económica para el campo llegó con la construcción de dos caminos, el de los sauces en Capilla de Guadalupe y el pinto en Tepatitlán, así como los más de 180 kilómetros de vías rehabilitadas con el programa A Toda Máquina, que fue un gran apoyo del gobernador Alfaro para TEPA. Financieramente hablando, Tepatitlán está fuerte gracias a la responsabilidad ciudadana en el pago de sus contribuciones. Al mejorar la recaudación, también se incrementaron algunas participaciones federales. La disciplina fiscal que tenemos generó ahorros que destinamos a obras y servicios. Fuimos constantemente revisados por la Auditoría Superior de Jalisco. Nuestra cuenta pública no tiene observación alguna por parte de los fiscalizadores, porque la presente administración está en orden. Iniciamos el proceso de calificación crediticia misma, que en el 2020 fue elevada de categoría. Somos uno de los siete municipios de Jalisco que se somete a este tipo de escrutinios y el único fuera de la zona metropolitana en tener este tipo de garantía sobre cómo administrar un municipio. No tuvimos la necesidad de contratar deuda pública ni pedir adelantado participaciones. Renegociamos la deuda del acueducto y ahora pagamos menos intereses. Estas son algunas evidencias de nuestra disciplina financiera.